Luego de que este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la posibilidad de un diálogo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque este se niega a apagar el muro fronterizo, Francisco Rueda Castañeda, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes, expuso que Peña debe ser más estricto, pues el mensaje claro que envió el país vecino es de que no quiere ningún tipo de relación con México. Lo que sucedió el día de hoy en la mañana jueves, la cancelación del diálogo entre naciones, entre dos presidentes de cada nación, yo creo que nuestro presidente Enrique Peña Nieto tiene que tomar una postura ya un poco más estricta y decir que México no depende tanto de Estados Unidos. Claro, las relaciones comerciales son importantísimas, pero también tenemos que ver el desarrollo económico e industrial que tiene México. Japón en su llegado momento, hace muchísimos años era un país que no desarrollaba absolutamente nada, le apostó a su gente, le apostó a su infraestructura como campo, como el campo, como industria y es la potencia mundial que hoy tiene y en menos de 25 años. Yo creo que nuestro gobierno federal, nuestro presidente tiene que ya dejar a un lado al vecino país y nada más con puntos de precisión estar dando una solidaria participación entre dos naciones. Pero ya basta de que nosotros seamos los que tengamos que pagar los platos rotos, como mexicanos tenemos todas las capacidades para poder salir adelante como país y como empresarios.